El líder de Hamas, Ismael Hanille, ha asegurado este martes que el acuerdo de tregua con Israel está cerca. De hecho, Hanille ha afirmado que el movimiento ha dado su respuesta a los hermanos de Qatar y a los mediadores, y estamos cerca de alcanzar un acuerdo de tregua. Así lo ha dejado claro en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram y citado por el diario Al-Quds. Además, otros altos cargos de Hamas también han confirmado el avance en el estado de las negociaciones y han agregado que los detalles del acuerdo serán anunciados por Qatar y por Egipto. El ejército israelí ha advertido reiteradamente de que no se dé credibilidad a las informaciones de medios de comunicación sobre un posible acuerdo, y ha subrayado que notificará oficialmente a la opinión pública en el caso de que se logre dicho pacto. El acuerdo incluiría además la liberación de medio centenar de niños y mujeres a cambio de un centenar de presos palestinos una pausa de cinco días en los combates en los que además Israel no podría utilizar sus drones de vigilancia. Por el momento, lo que sí está confirmado es que el ejército de Israel ha logrado completar el cerco a la localidad de Yabalía, situada en el norte de la Franja de Gaza, y que acoge el campamento de refugiados más grande del enclave, antes de destacar que los militares están preparados para continuar el ataque. Gracias.